Tragedia en la televisión. Falleció actriz y cantante a sus 39 años tras luchar contra el cáncer. La artista falleció a los 39 años de edad tras luchar durante más de un año con un cáncer de mama, tal y como ha anunciado su familia. Fue su madre Marie la que dio la noticia en redes sociales. Comparto con profunda tristeza la noticia de que mi bonita hija Sara desgraciadamente ha partido de este mundo. Muchos sabréis de la batalla de Sara con el cáncer y que luchó con mucha fuerza desde el diagnóstico hasta su último día. Se ha apagado pacíficamente esta mañana. La cantante se hizo extremadamente popular cuando en 2002 participó en el talent show televisivo Pop Star. De allí salió al grupo formado por ella y otras cuatro cantantes, que empezó a ganar adeptos y éxito. En su mensaje, la madre de la cantante y actriz agradeció a todo el mundo por su apoyo a lo largo del último año y dijo que su hija no quería ser recortada por su lucha contra el cáncer, sino por ser una estrella brillante y resplandeciente. La actriz admitió que revelar públicamente su diagnóstico el pasado verano le resultó aterrador, pero enseguida supo que era lo correcto. Hoy sus fans lloran su partida pero celebran el legado que les dejó y harán todo lo posible para cumplir el deseo de la famosa artista que su estrella no deje de brillar. Sara Hardin fue una actriz y cantante británica. Su vida se apagó a los 39 años, pero su música seguirá en el corazón de sus miles de seguidores. Paz en su alma.